Hola amigos, ¿qué tal? El periodista César Hildebrandt en su más reciente semanario Hildebrandt en sus 13 atacó fuertemente al periodismo peruano, asegurando que se fregó completamente y que su mayor problema es el periodismo barato de la prensa formal. Vamos a ver este video aquí en mi canal Perú. Es más, muchos interesados se empeñan en decir que el periodismo peruano florece cada día en las mil expresiones de las redes sociales. Pero lo de las redes suele ser basura a la vena, prensa de tumulto, analfabetismo armado. Las redes son, por lo general, la demostración de que el periodismo ciudadano, que nació con buenas intenciones, es hoy una fórmula acabada que recluta a los menos dotados del sentido común, a los sicarios que sirven a partidos, a los profesionales del agravio. El problema no está allí. El gran problema está en el periodismo barato de la prensa formal, esa que ha renunciado a la calidad y rinde cuentas a accionistas que solo quieren ver rendimientos y márgenes. Y para eso sirven los periodistas de Azol 50 o aquellos que solo esperan trepar rampando. Pienso en estas cosas después de sentir vergüenza gremial al ver y oír al colegaje derramando invesibilidad el día en que el señor Zacasti y la señora Bermúdez demostraron, por su parte, que no tienen remedio. ¿Quién educó a quienes exhibieron el miércoles pasado, con un par de excepciones, la miseria intelectual del periodismo peruano? ¿De dónde salen estos muchachos y muchachas que gustan de las preguntas limítrofes, las dudas redundantes, el pack de naderías? ¿Quién les enseñó a odiar el idioma? ¿A huir de la claridad? ¿En qué universidad aprendieron que el periodismo es una lucha a muerte? ¿Shaira en mano con la inteligencia? No lo sé. Y a estas alturas, poco me importa. Lo que es cierto es que la prensa peruana, en general, da pena. Da pena cuando se la lee porque ha renunciado a todo lo que la había hecho importante. El estilo, la búsqueda, la originalidad, el acabado. Sí, la prensa fue alguna vez un arte, un oficio de artesanos, el borrador de la historia, como le gustaba decir a Phil Graham. Por eso es que la literatura y el periodismo estuvieron atados y por eso es que Hemingway y Valdelomar cabalgaron en ambos caballos y amaron esa dualidad, como Vargas Llosa o García Márquez, como Mariategui o Gramsci, como Umbral o Capote, como tantos otros. El periodismo empezó a morir el día en que comenzó a despreciar el estilo, el buen hacer, la estética del brillo. Fue el golpe de estado de los dateros en sociedad con los gerentes de publicidad, entre ellos los que escriben en Morse y los que obligan a los periodistas de hoy a leer comerciales como si de Etaíras se tratara. Terminaron de arruinar la profesión. ¿Hace cuánto tiempo que la televisión peruana renunció a la meritocracia y optó por la varatura? No se sabe, pero fue hace mucho. Ver un noticiero de la tele peruana es asistir, entre otras cosas, al funeral del castellano. Escuchar la radio puede ser contagioso. Es que nada se propaga más rápidamente que la estupidez. El gran nutriente de la prensa nuestra es la mentira. Miente que da miedo la prensa que hoy manejan los contadores y los que organizan las preventas. Miente cuando nos dice que la economía se recuperará pronto. Que el neoliberalismo es la única puerta digna de ser tocada. Que la constitución de Fujimori es ley mosaica. Miente al decirnos que tenemos un congreso cuando lo que tenemos es una asociación criminal con fueros especiales. Miente cuando nos dice que la clase media que creó el consumo de los últimos años es firme y duradera. Tenemos la prensa que nos merecemos. Hemos renunciado demasiadas veces a nuestros derechos más elementales. Por eso tenemos 23 candidatos a la presidencia. A cada cual peor y más gris. Por eso es que muchos obtuvieron su título en Telesub. La Universidad de Cartón pensado que un tatán de la política creó para expedir cartones a nombre de la nación. Por eso seguimos tolerando que Merino de Lama y Burga continúen gobernando en paralelo. Si el periodismo peruano dio vergüenza el día de la conferencia de prensa, el señor Zagasti se empeñó en repetir esa imagen elusiva de quien se presenta para simular que está al mando. Y lo cierto es que el señor presidente no dijo nada importante ni anunció nada significativo y ni siquiera absolvió las preguntas apenas inteligibles que le formularon. Su primera ministra hizo de pareja disciplinada y leyó las paporretas que algún asesor de café con achicoria le había preparado. En resumen, no hay vacunas, no hay responsables, no hay culpas, no hay disculpas y que viva el Perú, que no me jodan. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de Hildebrandt? Si quieres leer el artículo completo y ver más publicaciones, puedes suscribirte al semanario Hildebrandt en sus 13. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.